Pollo dulce oriental a mi estilo, súper casero, con una ensaladita de verduras salteadas, no sabes, este plato te va a quedar delicioso, acompáñame a prepararlo. En un bol pondremos nuestras presas, le agregamos sal, un poquito de ajo deshidratado, puedes agregar los frescos si gustas, que on deshidratado, yo uso estos dos aderezos que me van a salir mucho más prácticos y mi plato va a quedar delicioso. Un tercio de la taza de azúcar rubia, agregamos salsa de soya o si yao, una buena porción, mezclamos bien y dejamos macerar esto por más o menos una hora. Damos la vuelta, mezclamos bien, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y comentar para seguir subiendo muchas más recetas. Gracias por tu apoyo. Mezclamos bien y reservamos esto durante una hora aproximadamente. El sabor que coge este pollo es súper delicioso. Luego, en una sartén con un chorrito de aceite, sellamos nuestras presas ligeramente por ambos lados. El secreto es hacer todo esto a fuego lento, porque como contiene azúcar, corres el riesgo de que se te queme, así que no olvides de hacerlo siempre a fuego lento. Sellamos nuestras presas por ambos lados. Mira cómo cruje este plato, va a quedar súper, súper delicioso. Luego le damos la vuelta a las presas y agregamos todo ese juguito de maceración y lo vamos a dejar cocer por unos 25 minutos. No te olvides que a fuego súper lento para que no se te queme el aderezo. Cuéntame, déjame en los comentarios de qué país nos ves y en el próximo video te envío un saludo. Agregamos todo ese juguito de maceración con el azúcar y dejamos servir por 25 minutos. Y mira qué delicioso va quedando este pollo dulce oriental. Damos la vuelta a las presas para que cojan más sabor y más color. Y mira, ve, esto va quedando súper, súper delicioso. Ahora vamos a hacer una ensaladita. Luego de que esté nuestro pollo, en 25 minutos destapamos y así quedó. Mira, guau, cómo burbujea efecto del azúcar caramelizado. En una sartén, un chorrito de aceite de oliva, verduritas zancochadas previamente blanqueadas, zanahoria, brócoli, choclito, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Y ahora sí, vamos a acompañar con un arrocito blanco. Ponemos nuestra presa, agregamos nuestra ensalada de verduras salteadas. Le ponemos un poquito del juguito de nuestra preparación, un poco de ajonjolí para decoración y no sabes. Ahora sí, tienes que disfrutar este delicioso pollo dulce oriental a mi estilo, súper casero, al estilo de cocinero Pancho. Buen provecho, que lo disfrutes.